Es una letra de Pirey y su bikini de braga Voy a ser macho y solo me dejó Que fui luz de su ausencia Si la menor y duquel, pero amarilla se fue Que voy a ver, que voy a ver Que voy a ver, que voy a ver Que voy a ver, que voy a ver Paso las noches así, pensando en el mar No me puedo dormir, mi me supo para ti